Mi padre se entregó para protegerme, yo soy la culpable. Nergis, ¿qué estás diciendo? No mientas. No estoy mintiendo. Jalil intentó abusar de mí en mi casa. Lo asesiné en defensa propia. Mi mamá asumió la culpa para protegernos, pero la culpable soy yo. Está bien. De acuerdo, cariño, ya no llores. ¿Qué edad tienes? 16. No podemos tomar tu declaración sin tu abogado, ni sin tu madre. No, no necesito llamar a nadie más. Confieso que cometí el crimen. Está bien, niña, mira, cálmate, ¿de acuerdo? Cálmate. Mire, si usted le pregunta a mi padre ahora dónde y cómo cometió el crimen, no podrá responderle. Soy la culpable, déjelo libre. Está bien, pero como te dije, no podemos tomar tu declaración. Mira, cálmate, cálmate, ¿de acuerdo? Está bien, querida. El señor Semal no acepta visitas. ¿Qué? ¿Qué está diciendo, ah? Señora, como escuchó, está muy claro. El señor Semal no quiere verla. Ya escuchaste, mi papá no quiere verte, lárgate. De acuerdo, querida, mejor vamos a la oficina. Tu papá y tu mamá vendrán de todos modos. No tengas miedo, ¿está bien? No llores. Estación de policía. Gelín, querida. No, no, Semal no quiso que yo fuera a visitarlo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Lo arrestaron o no? Ya no, Nergis confesó que ella lo hizo. ¿Qué? ¿Lo hizo Nergis? Sí, dijo que asesinó al hombre en defensa propia. No puede ser. Entonces no fue así, ye. No puedo creer todo lo que ha tenido que sufrir esa niña, pobrecita. Hermano, ya que Nergis confesó su crimen, ¿crees que dejarán libre a Semal? ¿Es en serio, Gelín? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te pasa? Mira lo que ha tenido que soportar esta niña hace años y tú todavía sigues pensando en Semal. Cálmate, raza, y tampoco la ataque. Todo esto pasó porque nunca quieres regañar a tu hija. No hay explicación para lo que ambas hicieron. Nergis ya confesó todo, está testificando adentro. Está bien. Ya les confesé, ¿pueden dejar libre a mi papá, por favor? Está bien, niña, tranquilízate. No puedo decidir esto. Eres menor de edad y por eso tu familia tiene que venir. Tal vez contraten a un abogado. Hablemos con ellos primero. Pero le dije a los oficiales de allá afuera que no llamen a mi mamá. Mire, si ella viene, se va a querer inculpar. Por favor, no le crea, ¿de acuerdo? Capitán, ya llegó la madre. Que pase. ¡Mamá! Nergis, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué habíamos hablado, hija? Mamá. ¿Qué hablamos, cariño? Mamá, escucha, escucha. Por favor, no estés triste. Hice lo correcto. Seremos felices cuando se acabe todo esto. Señor, ¿tiene un abogado? Sí, la tenemos, señor. Ya viene en camino. Está bien. Mantendremos a Nergis en custodia hasta que su abogado llegue a la estación. No, por favor, no. No, por favor. Se lo suplico. No se la lleve. Debe quedarse. Lo siento. Entonces, lléveme a mí. Yo lo maté. Yo lo hice. Yo maté a ese hombre. Por favor, no se la lleve. Por favor, no a mi hija. Todo ha terminado. Confesé y me rendí. Terminó. Tú me enseñaste a ser valiente. No tengo miedo de nada. Todo estará bien, mamá. Te lo prometo. No pude despedirme de Ujur. Ojalá no se enfade conmigo. No, por favor. No, no se la lleve. No sientes pena por mí. Estoy bien, mamá. Nergis. Nergis. Todo estará bien. Te amo mucho, mamá. No, no se la lleve. Su madre ya está con ella. ¿Cuándo sacarán a Semal de aquí? Gelín, ¿quién sabe qué drama familiar está pasando allá y tú sigues con eso? Ah, ya salieron. ¿Qué pasó? ¿Pudieron ver a Nergis? Sí, lo hicimos. Cuando se tranquilice un poco, te contaré. Si necesitan un abogado, se los enviaré. Ya me hice cargo de la abogada, pero te lo agradezco. Ah, señor Nessie. Semal está adentro. Tenemos que sacarlo de aquí. ¿Qué querías de nosotros, Gelín? ¿Qué querías de mi hija? Tranquila, Silla. ¿Qué querría hacerle yo a tu hija? No sabía que esto iba a ser así. Gelín, está bien, tranquila. Deberíamos entrar. Vamos, entremos todos de una vez. Vengan todos. Vamos, ¿hay algo que necesiten? Todo está bien. Lo arreglaremos, ¿está bien? Dime si necesitan algo más. Ven, sentémonos aquí, Silla. Papá, papá. ¿Nergis? Hija, ¿qué estás haciendo aquí? Papá, mamá no lo mató. Yo soy la culpable. ¿Qué dices, hija? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo, Nergis? ¿Qué? Mamá le dijo eso a todos para protegerme. Pero acabo de confesarle todo a la policía. Papá, ya no hay más obstáculos para nosotros. Papá, cuando salga de aquí estaremos juntos. Oh, hija, ¿pero por qué hiciste eso? Yo asumí la culpa. Ya lo había hecho, Nergis. Estaba dispuesto a llevar tu castigo. Dime, ¿por qué hiciste eso, hija? Papá, pero no te van a creer. Ni siquiera conoces a ese hombre. No estuviste ahí, papá. No estuve. Maldita sea, no estuve porque los había abandonado. Lo siento, cariño. Siento no haber estado contigo. Siento no haber podido protegerte. Tal vez hubiera estado ahí contigo. Tal vez esto no hubiera pasado. Lo siento, hija. Querida hija, de verdad. Lo siento mucho, mi preciosa hija. Papá, en serio. Te amo mucho. Yo también te amo, hija. También te amo mucho. Por favor, perdóname. No llores, también se lo dije a mamá. Mira, ahora podremos ser felices, ¿de acuerdo? Si no hubiera vivido esto terrible, tal vez nunca nos habríamos reencontrado. Si ese desastre no hubiera sucedido, no habríamos sido capaces de llegar a ti, papá. Mi querida hija, mi querida hija. No hubiera sido capaces de ir a la celda por más tiempo. Papá, debes irte. Mamá, Yugur te necesita mucho más. No tengo miedo. ¿De quién soy hija? Querida mía, ¿cómo podría dejarte aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió, rayos? ¿Qué está pasando? Señor Semar, por favor, tiene que salir de aquí. Papá, anda. Ve con mamá, por favor. Por favor, anda. Ve. Por lo menos permítanme abrazar a mi hija. ¿Sería posible, oficial? Seguro. No tengas niegas. ¿Está bien? Tu padre te sacará de aquí. Saldrás de aquí. Te prometo que saldrás de aquí. No te preocupes, ¿de acuerdo? ¿Está bien, mi querida hija? Lo sé. Te amo mucho. Abraza a mi mamá muy fuerte, ¿de acuerdo? ¿Lo prometes? Tú no te preocupes por ellos, ¿de acuerdo? No tienes que preocuparte por nosotros. Papá. ¿Sí? Dime, hija. Siento mucho haber roto tu tocadiscos. No lo lamentes. Todo está bien ahora. Siento mucho por todo lo que yo también rompí. Pero tú vas a salir de aquí y nunca nos apartaremos otra vez. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, mi querida hija? Te amo mucho. Yo también te amo mucho. Ya debes salir de ahí. Señor Semal. Está bien. Está bien. Te amo, hija. Papá. Papá. Todavía no sale Semal ni el abogado. ¿Qué sucede? ¿Por qué no salen? Hija, esta es la estación de policía. Hay procedimientos. Ten paciencia. Mi padre todavía no sabe nada. Tenemos que decirle lo que pasa. Está bien. Le diremos en cuanto Semal salga. ¿Semal? 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 Dime si pudiste ver a mi hija. Sí, la vi, la vi. Tuve que dejarla ahí ahora, pero la salvaré, ¿de acuerdo? No llores más. Solo confía en mí. La sacaremos de ahí, ¿de acuerdo? Semal. Cállate. Cállate, Helen. Aléjate de mí y de mi familia. Nosotros somos tu familia. No lo eres. En este momento, mi hija está encerrada por tu culpa. Tu problema era conmigo. ¿Qué querías de ella? ¿Qué iba a querer de tu hija? ¿Cómo iba a saber que ella fue? No quiero volver a verte. Vete de aquí ahora. Está bien, Semal. Estás hablando con mi hermana. Tranquilízate, ¿de acuerdo? Fue tu hermana quien arruinó nuestras vidas. No le dije todo lo que quería. Hija, todos están muy nerviosos. Es mejor que nos vayamos a casa. Semal, ¿puedes venir conmigo, por favor? No voy a ir a ningún lado sin mi hija. Semal, tienes que venir ahora. Razi, puedes llevarte a Helen. Anda, Helen, vamos. Si hubieras venido, nos iríamos juntos a casa. Abogada, cuéntenos qué pasa. Abogada, Banu. Ya tengo la declaración de Energiz, pero tendré que trabajar muy duro para este caso, se los aseguro. Pasará aquí la noche. Y mañana será enviada a la corte con una solicitud de arresto. Si hay un veredicto de juicio pendiente, será muy útil para nosotros. Nos ayudaría bastante. Comenzaría el proceso de litigación. Dígame si saldrá libre. Díganos que podrá liberarla. Haré mi mejor esfuerzo. Ahora necesito saber todo lo que sucedió el día del evento. ¿Tienen algún testigo? Yo me encontraba en el trabajo y su hermano Ugur estaba con ella, pero no estuvo ahí en el momento del incidente. Ugur estaba viendo el partido en la casa de Jalil. Él dejó ahí a Ugur y fue a nuestra casa con Erkis y lo que pasó sucedió ahí. Maldito bastardo. Sé que es muy difícil para ustedes, pero necesito conocer hasta el más mínimo detalle para preparar el caso como un asunto de defensa propia. Ella es demasiado joven. Si hubieran ido inmediatamente a la policía después del incidente... Sí, iba a ir a entregarme, pero los niños estaban aterrorizados. Los iba a llevar a Edirne y encargárselos a mi tía. Después de eso me iba a entregar, pero no sucedieron otras cosas en el camino. Entiendo, entiendo. Tengo que escucharlo todo para ir anotando poco a poco y debo preparar una declaración. Así es como sobreviviremos. Pero no debemos dejar ningún detalle afuera. Incluso el más pequeño puede ayudarnos a fortalecer nuestro caso. Abogada, estoy preparado para lo que sea. Puedo asumir la culpa y estar en prisión el resto de mi vida. Por desgracia, esto no funciona de esa manera, pero entiendo lo que quiere decir. Créanme, haré mi mejor esfuerzo. Mientras tanto, traten de encontrar un testigo, alguien que quiera testificar. Inclusive un solo testigo puede cambiar el rumbo del caso. Nos vemos después. Gracias, gracias a usted. Gracias, vamos. Gracias. 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 Saldrá libre. Tenemos que confiar en eso. Ya saldrá. Asiye, déjame preguntarte algo. ¿Ugur estaba viendo el partido en casa de ese bastardo ese día? Le gustaba ver los partidos con los que consideraba a sus hermanos. Iba cuando Halil y Nechmi se reunían. ¿Cómo? ¿Nechmi estaba ahí ese día? Sí. Tal vez ese bastardo sabe algo más, ¿eh? No lo creo porque estaba muy sorprendido cuando se lo conté. Incluso lo maldijo. Llamó a Halil violador o algo así. No podemos confiar en su palabra. Semal, tuviste una buena idea. Nechmi puede saber algo de lo que ocurrió. Intentemos llamarlo para ver qué dice. No sirve. No entra en la llamada. Está fuera de servicio. Después de todo lo que ocurrió, por supuesto que cambió de número. Eh, debo tomar esta llamada. Así bien. Nos dimos cuenta de un detalle importante, ¿eh? Tal vez encontremos algo ahí. Tal vez ese bastardo le dijo algo a Nechmi. Tal vez haya una prueba. Vamos, no estés así. Sabes que no puedo soportarlo. Nerguis debe estar muy asustada. ¿Qué estará haciendo? Lo sé. Lo sé. Debería ser yo el que estuviera ahí en vez de mi hija. Ustedes hubieran huido. Yo hubiera ido a prisión. ¿Cómo llegamos aquí? No lo sé. ¿Cómo se fue detrás de ti? ¿Cómo se escapó mientras estábamos hablando con la abogada? Bueno, ella tomó su propia decisión. Tenía que hacerlo. ¿De quién es hija? Lo heredó de su mamá. Es tan necia. Hace lo que quiere. Así que ya me disculpé con mi hija. Ahora quiero disculparme contigo. Si hubiera estado con ustedes, nada de esto les habría ocurrido. Todo es mi culpa. Por favor, perdóname. ¿Lo harás? Por favor. Lo siento tanto. Sí, mamá. Seguimos esperando a ver qué pasa. Así ya está demasiado triste y alterada. Está bien, llegaré pronto, mamá. No te preocupes. Sí, no te preocupes. Además, aquí ya no tengo nada que hacer. Está bien, está bien. Ya me voy. Bien. ¿Sí? Nos vemos. Es mejor que me vaya. ¿Vas a la casa? Primero voy a ir a la mansión a ver a mi madre y luego hablaré con el señor Harun. Después iré a ver a Ogur. Está bien, Mahir. Gracias. De nada. Me avisan cualquier cosa. Está bien, Mahir. Gracias. 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 Gracias.